Estoy muriéndome por dentro amor ¿Por qué no quieres entregarme el corazón? Quizás sea un cielo nuevo que cautivó A esos ojos bellos que tanto amo yo Oh, amor, me partiría el corazón Amor, me partiría Mi corazón sincero te ama de verdad Me pregunta cada día si en verdad estás Conmigo, amor, por favor, dime la verdad Que yo sin ti no soy nada, amor Que yo sin ti no soy nada, corazón Ven, amor, que tengo frío y Quiero tu calor Tu eterno amante Yo quiero ser hoy Sentirme el dueño de tu desnudez Y así poder tocar el cielo, amor Tú y yo, corazón Tú y yo, corazón Te gusta el mundo de maravillas Quiero ser el dueño de tu desnudez Que hizo Dios Una de ellas eres tú que cautivó Corazón herido Que moría de aflicción Pero llegaste y lo sanarás Con inmenso amor Quiero ser el dueño de tu desnudez Quiero ser el dueño tuyo, amor Quiero ser el dueño tuyo, corazón Ven, amor Que tengo frío y quiero tu calor Tu eterno amante Tu eterno amante Yo quiero ser hoy Sentirme el dueño de tu desnudez Y así poder tocar el cielo, amor Eres luz que ilumina mi corazón La que cautivó mi vida y mi ser Ven, amor Tengo frío y quiero tu amor Tengo frío y quiero tu calor Tengo amante Yo quiero ser hoy Sentirme el dueño de tu desnudez Y así poder tocar el cielo, amor Tú y yo